Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar un entrenamiento de GAP donde trabajaremos la zona del glúteo y de la cadera. Ahora sí, vamos a empezar, nos colocamos de lado. Dejo caer la cabeza, la apoyo en mi mano y voy a buscar un ángulo de 90 grados con mis piernas mientras activo talón, subo y bajo, uno, dos, uno, dos. Busca la zona de trabajo y controla la subida y la bajada. Sigo todo el rato con el abdomen recogido, venga, uno y dos, uno y dos. Sigue aquí un poquito más conmigo. Vamos, súper bien, venga, arriba, arriba, ocho, siete, seis, contra el glúteo, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Ocho más, ocho, siete, seis, cinco, venga conmigo, cuatro, tres, dos y uno. Me quedo aquí, patada, recojo abajo y arriba, patada, recojo abajo y arriba. Venga, fuerte, activa talón. Vamos, súper bien, patada, patada, recojo abajo y arriba, patada, recojo abajo y arriba. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Sigue, uno, dos, tres, vamos con ocho. Ocho, venga, siete, contra el glúteo, no te escaques, seis, dale, cinco, bien, cuatro, abajo, abajo, tres, abajo, dos, venga, venga, uno. Lo tienes, bien hecho. Me coloco arriba en plancha y aguanto. Mantente aquí, no dejes caer la cadera. Arriba, grande. Vamos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, vamos, tres, dos, y uno. Ocho más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Lo tienes. Cambio rápido, no descanso. Venga, mientras hago un lado, el otro recupera. Me coloco, ángulo de 90, activo talón, arriba y abajo. Vamos. Acuérdate, recojo abdomen, contraigo todo el rato y busco la zona de trabajo. Y ahí, controlando la subida y la bajada. Arriba y abajo, contrae glúteo. Venga, con todo aquí. Este tipo de ejercicios podríamos darle resistencia colocando una mancuerna aquí, o si no, con tobilleras. Ya sabéis que en gym virtual tenemos de medio kilo y de un kilo. Venga, arriba y abajo. Arriba y abajo. Sube, ocho, vamos, siete, venga, seis, cinco, vamos bien, cuatro, tres, contrae, dos, y uno. Venga, cuatro, tres, dos, y uno. Muy bien, me quedo aquí. Patada, regreso, patada, regreso. Vale, venga. Patada, regreso, sí, lo tienes. Patada, regreso. Vamos, patada, regreso, abajo y arriba. Vamos, patada, regreso, abajo, arriba. Contrae, activa talón, fuerte. No solo vale el movimiento, aquí hay que poner la intención para notar el trabajo. Vamos, vamos, arriba. Patada, regojo, abajo, arriba. Patada, regojo, abajo. Dale, ocho. Venga, conmigo. Siete, vamos. Abajo. Seis. Dale, dale. Cinco. Vamos. Cuatro. Bien. Tres, dos, y la última. Venga, que lo estás haciendo bien. Y uno. Patada, regreso, abajo. Venga. Me coloco, alineo hombro y codo, subo arriba, a largo brazo y me quedo arriba. Intenta no bajar la cadera, no bajar aquí. Y mantente arriba. Ocho, siete, seis, cinco. Venga. Cuatro, tres, dos, y uno. Ocho más. Ocho, siete, seis, cinco. Venga, que puedes. Cuatro, tres, dos, y uno. Cuatro de regalo. Cuatro, tres, dos. Lo tienes. Cambio rápido. Venga. Súper bien. Bien. Volvemos a la posición inicial. Y aquí subo talones y juntos abro las rodillas. Aquí. Junto talones, abro rodillas. Tienes que contraer. Suelta el aire. Venga. Y contrae. Vamos. Glúteo, abdomen. Vamos aquí. Bien. Fuerte. Suelta el aire. Has venido a pasar el rato. Ya que estás aquí, trabajas. Venga. Ahí, esas ganas. Vamos. Ocho. Siete. Suelta el aire. Contrae. Seis. Vamos. Cinco. Conmigo. Cuatro. Tres. Vamos. Dos. Fuerte, fuerte. Y uno. Ocho más. Ocho. Fuerte. Siete. Conmigo. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Vamos bien. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Bajo. Arriba. Subo. Arriba. Bien. Venga. Un combinado. Arriba. Contrae. Acuérdate. Aprovecha la respiración para trabajar el doble. Y aunque esté trabajando glúteo, también contraigo abdomen. Venga. Abajo. Muy bien. Arriba. Vamos. Abajo. Bien. Arriba. Sigue. Abajo. Súper bien. Arriba. Vamos. Abajo. Bien. Arriba. Cuenta conmigo. Vamos. Ocho. Vamos. Arriba. Siete. Venga. Arriba. Seis. Lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Arriba. Cinco. Respeta el aire. Arriba. Vamos. Cuatro. Arriba. Tres. Arriba. Dos. Arriba. Bien. Uno. Arriba. Arriba. Bien hecho. Nos colocamos de lado. Hombra alineada con el codo. Me quedo aquí. Venga. Marco. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Me coloco en plancha. Arriba. Aguanto. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien hecho. Cambio. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. ¿Sí? Venga. Colócate. En esta posición. Subimos talones. Los juntamos. Abrimos las puntas. Y abro. Ahí. Abro. Venga. Suelta. Suelta el aire. Ponle ganas aquí. Arriba. ¿Quién dijo que fuera fácil? Venga. Ahí. Abro. Y cierro. Abro. Y cierro. Conmigo. Abro. Y cierro. Dale. Ocho. Siete. Más fuerte. Seis. Cinco. Vámonos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ocho más. Ocho. Siete. Venga. Venga. Seis. Cinco. Vente conmigo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Combinado. Arriba. Subo. Abro. Bajo. Abro. Subo. Y abro. Bien. ¿Se nota? Venga. Arriba. Bien. Abro. Arriba. Sigue conmigo. Abro. Bien. Arriba. Y abro. Muy bien. Arriba. Cuenta conmigo. Ocho. Venga. Vamos. Siete. Venga. Que lo tienes. Seis. Vamos. Con ganas. Cinco. Abre. Sin miedo. Arriba. Cuatro. Venga. Que lo tienes. Tres. Arriba. Vamos. Dos. Arriba. Muy bien. Muy bien. Uno. Arriba. Súper. Bien. Nos colocamos de lado. Flexiono. Arriba. Y aquí. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Lo tienes. Tres. Dos. Y uno. Bien. Arriba me quedo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Lo tienes. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Listo. Hemos terminado. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Puedes unir esta sesión con otro de mis entrenamientos para hacer una sesión completa. Visita la web de gymvirtual.com. Tenemos retos y calendarios y mucha motivación. Sígueme en Instagram para no perderte nada. Y te ánimo a que le eches un vistazo a todos los planes de 12 semanas que tenemos. Y también a la plataforma de Gym Virtual Center. Una plataforma con diferentes entrenadores y diferentes disciplinas. Te mando mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao. Chao.